Música Armados con rifles, palos, piedras y hasta vigas, elementos del ejército mexicano dispersaron a cientos de personas que se manifestaban la mañana de este lunes por fuera de las instalaciones de la 43 zona militar de Apaxingán. Los militares dispersaron a los manifestantes cuando trataron de acercar un tráiler a la puerta del cuartel luego de bajar al conductor. Los elementos castrenses comenzaron a golpear y a corretir a los manifestantes quienes respondieron la agresión a pedradas. Los manifestantes quienes dijeron ser comerciantes que han sufrido pérdidas superiores al 60% en sus ventas a consecuencia de la ola de violencia, pedían a los elementos castrenses su intervención para que se regrese la paz a su municipio. Nosotros venimos a abogar por nuestros negocios porque tenemos tres días con los negocios cerrados y no nos escuchan. Levantamos en la madrugada para ir a trabajar, no nos dejan trabajar, tenemos que mantener nuestros hijos y sin dinero están todas las tiendas cerradas, no podemos comprar nada. La confrontación entre manifestantes y elementos del ejército se registró mientras en Morelia se firmaba el acuerdo para el apoyo federal de seguridad en Michoacán. Con imágenes de Sergio Guerrero para Cuasar TV, Sandra Saenz.